Ahora os vamos a hablar de el bálsamo intenso de jazmín, un acondicionador en textura bálsamo 100% orgánico para suavizar, hidratar y controlar los cabellos más rebeldes o extra secos. Y además está con todas las garantías certificado por Ecocert. Ideal si tienes el cabello rizado, muy seco, grueso o simplemente que se enreda con muchísima facilidad. Su combinación con aceite de aguacate orgánico, así como el aloe vera orgánico y vitamina E, es lo que lo hace tan sumamente especial. ¿Qué beneficios notarás en tu cabello? Pues notarás un cabello más luminoso, un cabello que se desenreda con facilidad, evitando así que se rompa cuando no debe romperse todavía, una suavidad extrema sin perder ese volumen que a todos nos gusta pero natural, inhibe también la producción de sebo y además quedarás protegida contra planchas, secadores y todos aquellos agentes externos medioambientales que pueden estropear nuestro cabello, tanto por supuesto puede ser la contaminación, el sol en exceso, piscinas, playas, etc. Y por supuesto no vamos a pasar por alto su seductor aroma a jazmín picante, a pura naturaleza, a prados florecidos, a hierba mojada, en fin, un aroma especial, puro y bien limpio para tu cabello. Deja que ese maravilloso aroma natural te acompañe durante todo el día.